Angustiada se encuentra la familia de María Ángel López, una joven de 15 años con autismo que desapareció en las últimas horas en el municipio de Sopetrán. Según denuncia la familia, la menor presuntamente fue traída a Medellín por desconocidos. Hasta el momento nadie sabe de su paradero. Las cámaras nos mostraron que eran dos tipos, la abordaron ahí en la terminal, la montaron al bus y se dirigieron hacia casa a Medellín. Vieron a buscar su guía de Liborín hacia Medellín. Llegaron acá y el testigo dice que él vio que ellos pasaron este puente acá que cruza hacia Castillas. Hasta el momento solo hay índices por esos rastros de que la vieron ahí por última vez. Cuenta su hermana que al momento de la desaparición María Ángel estaba en la casa, pero de un momento a otro perdió contacto con ella. María no es de vida social, María nunca se nos había desaparecido, es algo muy, pues nos preocupó bastante. Envió un mensaje a quienes la tienen. Concientizar a las personas que la tengan que por favor la dejen volver a casa, sea cual sea la circunstancia, que ella regrese con bien. La adolescente vestía un jean azul oscuro y una camisa rosada. El caso ya fue denunciado a las autoridades correspondientes quienes avanzan en la investigación y búsqueda de la niña.